muy buenas a todos bienvenidos a nuestro canal soy Valitor y hoy estamos con los ARK dentro de los ARK pues hay muchas complejidades ya que es un juego de origen asiático y les encanta enredarlo todo para que parezca que hay más de lo que hay bueno hoy vamos a explicar lo de los grabados es más sencillo de lo que parece y como en todos los juegos sabemos que nosotros podemos hacer con nuestros personajes una build o diferentes builds en este juego nosotros vamos a poder hacer diferentes builds que son diferentes conjuntos de habilidades equipación para diferentes situaciones es decir no es lo mismo quizás ir a una mandorra determinada que ponerme un pvp que ir solo que ir acompañado etcétera que quede hacer una build de apoyo que quede hacer una build más de dps entonces haremos diferentes conjuntos vale de esas equipaciones y de esas habilidades dentro de esos conjuntos de equipaciones hay una guinda del pastel vale unas guindas que serán pues aquí tenemos el conjunto aquí tenemos abajo las habilidades que hemos elegido y aquí tenemos los grabados las gemas y aquí las cartas que son unos puntos unas guindas finales que hay que poner a esta build o unos digamos unas una personalización final bastante interesante que le va a dar pues más sabor al que le está haciendo a la build no le va a dar el estilo o la propiedad de la de la build o la diferenciación junto con otros que tengan un personaje parecido porque aquí se puede hacer un lombardo puede hacer uno en puño estelar y puede haber mil puños estelares y todos diferentes debido a la diferencia que hay de dps vale bueno ahora sí que son los de los grados lo primero que tenemos que entender antes de poder explicar todo esto de los grados y todo esto es que son unas habilidades unas habilidades cuya lista la podemos ver aquí si yo pulso en estos botones de aquí que es donde donde voy a cargar en parte de estabilidad vale yo voy a ver bonificaciones de clase y bonificaciones de comer vale estas bonificaciones lo primero que tenemos que hacer es elegir cuáles son las idóneas cuáles son las que yo quiero usar en vivir entonces para eso tendremos que venir aquí tenemos que leerlas hay que leerlas hay que dar más magia otra te da más crítico otra pues te saca el nigromante te saca unos muertos vivientes que van por ahí andando depende hay muchas diferentes se pueden aplicar de diferentes formas y dependiendo también de los poderes de las habilidades que tuvieran que saciabajos de ganadas pues tienes que hacer sinergia o tienes que seguir a las habilidades que vayan arriba pues a las copiadas yo soy mago y estoy usando habilidades que usan muchísimo pues me interesará mucho ciertas habilidades que van a reservar maná y van a proveer demanda bueno las bonificaciones de clases son muy importantes estos dos de aquí porque estas son exclusivamente de cada clase y yo quito este botón me vienen todas un marco me vienen solo y exclusivamente la de la clase que yo tengo ahora mismo en este momento y ahora veremos cómo se desbloquea esto vale y bueno y aquí estas normalmente tienen muchísimo que ver con el poder central que hay aquí en el personaje tiene muchísimo que ver y tienen que leerlas tienen que analizar lo que están ofreciendo lo que dan cuando las tengan desbloqueadas las ubicarán aquí ven que pueden ubicar dos dos en total entre bonificaciones de combate y bonificaciones de clase como vamos a ver cómo consigo llegar una vez que sé las habilidades que hay y una vez que sé las habilidades que yo quiero vale cómo llego a esa habilidad de la mejor manera son como hago despierto esa habilidad en esta línea de aquí tenemos el inventario vemos un montón de joyería vemos al final una piedra ok y tanto la joyería como la piedra son fundamentales para que me sumen puntos para yo poder despertar esa habilidad eso por un lado y por otro lado voy a tener los libros las páginas de libros de las cuales hablaremos yo me voy a grabados yo veré que tengo cada una de las por ejemplo daga precisa que es una que aumenta la probabilidad de crítico y que me interesa en este caso con este personaje me interesa daga precisa aparece aquí aparece protección de la diosa aparece gotas de éter aparece armadura pesada aparece rescate de emergencia y reducción de velocidad de muño porque aparecen todas estas aquí todas estas aquí aparecen porque en el equipo están yo ojo el collar de de que dentro del collar poner rescate de emergencia nódulo más uno más uno significa que tengo una runa que me va a despertar una runa de este caso rescate de emergencia que en total tengo en este caso lo tengo aquí muy diversificado porque ando probando cosas vale lo tengo muy diversificado si yo me voy a la siguiente joya que pone armadura pesada más uno y la siguiente que pone armadura pesada más ya son dos armaduras pesada más uno vale entonces me voy a grabados y creo que tengo tres de armadura pesada o sea todavía tengo algo más que me está dando armadura pesada el rescate de emergencia o un anillo me está dando armadura pesada vale y con toda la joyería todos los nódulos que me dé la joyería esos nódulos van a ir apareciendo aquí recuerden que yo no voy a tener una habilidad de los grabados hasta que no llegue a 55 me va a dar el primer nivel a 10 me va a dar el segundo nivel 15 pero al tercer nivel por lo tanto yo tengo que tratar de sumar todos los nódulos posibles para una habilidad puntual para tenerla al máximo y no diversificar me como ahora mismo está y yo quiero daga precisa pues yo llevo de potenciar y de intensificar daga precisa dentro del equipo las las piedras que se pulen son muy importantes porque las piedras tienen varios puntos de nódulo que te van a dar vale y lo ideal sería dentro de las piedras buscar que te den por lo menos dos dos habilidades que te gusten o que te puedan hacer sinergia o que te vaya bien en mi caso como yo busco daga precisa pues yo esta piedra tengo tres de daga precisa pero también me apetecía probar protección de la diosa tengo cuatro de protección de la diosa que ya lo probaré en su momento una es ofensiva totalmente acrítico la otra defensiva porque genera un escudo y tal y no tiene nada que ver una pero me puede interesar tratar de combinar ambas cuando yo la pula voy a poder llegar a conseguir 5 euros de una habilidad 1 2 3 depende del éxito que tenga con el pulido vale esto también es muy importante las piedras también tienen a veces un efecto básico como en este caso tiene vitalidad más 777 que va aquí va a los puntos de salud máximos vale que voy a tener al final en el paso entonces entonces cada una de estas joyas de estas joyitas vale me está dando un nódulo que se rescate en emergencia que tal la piedra está dando tres nódulos de daga precisa y cuatro de protección de lado de la diosa vale 3 de daga precisa y estos cuatro que tengo aquí de protección entonces lo adicional que tengo de donde lo saco lo saco de aquí del libro concretamente de este poder es el propio poder de daga precisa y ya lo tengo aquí despertado lo voy a despertar a través de conseguir unos libros que son estos de aquí los hay de diferentes niveles tienen que ser de diferentes niveles porque a ver cómo y por qué eran que aquí yo la tengo a nivel al primer nivel pero luego me viene una lista aquí de los niveles que puedo ir alcanzando o las de las mejoras que puede ir alcanzando en esa propia vida las mejoras que alcanzaría aquí o en este punto es exclusivamente a través de los libros y a través de las páginas y eso va por niveles por ejemplo este libro que tengo aquí que yo estoy usando ahora ya son del siguiente nivel vale tenía unos poquitos y son del siguiente nivel de daga precisa yo acabo de usar varios entonces yo me voy aquí a daga precisa y verán que pone 3 de 20 significa que acabo de usar tres páginas de estabilidad para alcanzar el 20 del siguiente nivel cuando llegue a 20 esto pasará al siguiente nivel y me dará más potencia dentro de esta vida por eso decía yo en el principio que es muy importante tener claro leer bien todas las habilidades y definir cuál es a la que vas a usar porque esto es largo subirlo es larguito lleva tiempo y a la larga puede subir todas pues si dentro de buen tiempo simplemente 20 horas diarias pues llegar a subir pero es muy importante gastar las páginas en donde lo necesitamos con que voy a gastar porque digo esto las páginas no tienen en pues hay vendedores y hay daños que te van a dar todo este tipo de páginas así como las runas las piedras que estamos usando así como las pequeñas nos van a dar estos morralitos estos morralitos en los cuales si yo le doy a botón derecho yo puedo elegir qué página quiero y aquí es donde yo voy a elegir daga precisa oye mira pues estoy utilizando daga precisa vale este morral en concreto al que yo le he dado tiene 15 páginas de 15 yo voy a abrir el no sé le doy a alt bueno de momento voy a abrir una saco una página de la que elegido es decir tú vas a elegir dentro de estos morrales las páginas que tú quieres que son las páginas de aquí usarás y por lo tanto tú irás eligiendo cuál es la habilidad de que descarga sumado es los puntos que te da esto de aquí de la bonificación de grabado que la tienes aquí en este caso me da tres nódulos de daga precisa tres tres más los que yo tenía con la piedra de aquí que la piedra me da otros tres hace que yo ahora mismo tenga seis y por lo tanto haya despertado el primer nivel si yo además cojo la joyería y la voy obteniendo que me dé dentro de los núdulos que yo quiero los grabados que yo estoy buscando que se vea daga precisa y protección de la diosa yo puedo ir sumando aquí podéis sumando vale y puedo ir potenciando también la habilidad esto también es importante potenciando pues así es como funciona el tema de los grabados es más fácil o más sencillo de lo que parece pero al principio te vuelven loco te vuelven loco porque tenían por aquí por allá que si el libro que si las páginas y ya que se la pulí piedra y si todo lo que tengo que hacer realmente es muy claro hay que tener el objetivo clarísimo de la habilidad que queremos está por ello vale yo farmeo y busco la joyería que tenga sus módulos yo farmeo y busco las piedras que tengan esos nódulos y luego los pulidos para ver si consigo pulir bien y sacar los suficientes nódulos y yo farmeo las páginas de los libros vale suficientes para ir mejorando lo lo que sería el bonus final con un final como lo llaman al que tenemos aquí en la bonita y con esto vale una vez que tenemos todas las habilidades que hemos elegido que tenemos en la equipación pues que la equipación que nosotros hemos ido cogiendo y hemos elegido también pues con esto le daremos la puntilla final a personalización final nuestro estilo final una bill vale y que estamos terminando de hacer de este caso a la larga y metiéndole muchas horas al juego y obviamente no diversificando ese tampoco muchos personajes pues podemos tener muchos de estos despiertos y podremos tener diferentes mil con diferentes bienes porque yo también con las cartas tengo los mazos de cartas que me darán unas unas puntualizaciones unos unos daños o unas defensas específicas de las cartas y al final el personaje que yo tengo en este caso es un puño estelar este es un puño estelar y el puño estelar que tiene otro que pasa a mi lado son muy diferentes porque tienen habilidades totalmente diferentes tipo puede ser diferente los grabadores diferentes las diferentes y por lo tanto uno puede tener un puño estelar más dps el otro puede tener más defensivo o de support que hay para el grupo o tú mismo puedes tener las víctimas pues eso es todo cualquier pregunta que quieran me la pueden hacer en el canal estaré encantado de responderla y bueno y seguiremos posiblemente haciendo algún vídeo adicional de los art iremos viendo iremos viendo lo que hacemos en el canal espero que les haya gustado que lo hayan entendido como siempre un abrazo con muchísimo cariño te va a ir y tú